Girasol Huerta ¿Cómo están amigos? Les saluda su amiga Girasol Huerta Esta mañana en este pequeño rincón de mi comedor llevo mi tercer día ya tercer día en cuarentena este, no hemos estado saliendo, hemos estado nada más procurándonos allí por las cosas necesarias sé que muchos de nosotros estamos preocupados por la situación que estamos viviendo, pero hoy en especial quiero invitar a todas mis amigas mis seguidoras y seguidores en mi canal de Youtube y en todas mis redes sociales a que hagamos algo productivo de lo malo, lo bueno yo he estado tomando estos días el licuado verde, que es el licuado que lleva nopal apio, piña, manzana toronja, bueno, etc ustedes saben he estado tomando desde hace tiempo lo que viene siendo mi colágeno este siempre me lo tomo por las mañanas siempre tomo dos las sillitas de estas y bueno aquí las vamos a poner un segundo ya me lavé previamente mis manos las desinfecté bastante bien aquí vamos a tomar dos Omega Creed que es el que yo estoy tomando estos productos los pueden conseguir en cualquier tienda de profesión este es algo que le voy a poner a mi tecito este es un té que hoy decidí tomar que bueno es ginger con limón todo esto regularmente es en ayunas cuando yo lo he estado tomando entonces aquí está ya bueno yo lo endulzo pero regularmente el té debería de no tomarse con azúcar en días pasados yo creo que muchos de ustedes se han dado cuenta que yo he ganado peso tengo la esta de vampiro que le llaman la ala de vampiro este ahorita me veo un poquito así ceñida y todo porque no voy a copiar a la conductora esa que dice que todo el mundo le copia lo de sus fajas no yo ya la llevo pues y no me voy a poner nunca una faja delante de nadie pero si se las quiero mostrar estoy aquí en un botón donde todavía me falta llegar a otro para adelgazar un poco más he estado ganando peso porque entre el estrés y un poco la preocupación de todo lo que nos viene entonces eso me ha preocupado y he estado comiendo comida al chatarra ahora ya no quiero comer comida al chatarra ahora voy a comer saludable aquí está mi desayuno que lo acabo de preparar es un omelette de claras de huevo con con espinaca aquí tengo las espinacas estas bolsas las venden donde quiera ahorita en los supers casi toda esta comida nadie la está agarrando todo el mundo está comiendo cosas como si estuviéramos invernando entonces nosotros vamos a aprovechar para adelgazar en estos días que les parece se agrada la idea bueno voy a tomar esto en mi taza favorita que me regaló mi hija Frida y estas son mis omega entonces este es un rico tecito está delicioso bueno vamos a quitar este este lo pueden hacer más grande para compartirlo con su esposo o con sus hijos si gustan para que también se pongan a dieta bueno aquí tenemos las toallitas ya desinfectantes este té es un body slim mucha gente lo debe de tener este regularmente nos ayuda para aligerar un poco lo que comemos en la digestión porque pues bueno mucho estar sentado sin actividad este es el que les mostraba que ahorita me estoy tomando limón y ginger lo venden en los centros comerciales que ustedes ya conocen famosos y no famosos y el té verde que se hay que tomarlo en la mañana y en la noche y a todas horas es antioxidante y es muy bueno tomarlo bueno voy a preparar en este pequeño que es el que yo me hago y me encanta porque esta licuadora me la consiguió una amiga bellísima de la que le mando un saludo muy cordial que la quiero mucho mi querida amiga Cristi que siempre está preocupada por ir al gimnasio y estar en forma hoy no podemos ir al gimnasio porque el gimnasio está cerrado pues vamos a estar desde casa haciendo un poquito de esto aquí tengo la toronja ya la partí ya todo está plenamente ya perfectamente desinfectado voy a poner esto un poquito de todo aquí está el nopal ya estos nopales que ustedes saben los venden mucho aquí en las tiendas mexicanas pero también no están vendiendo últimamente en las tiendas americanas sin decir nombres no estoy trabajando para ninguna marca ni nada ni me interesa bueno si se le antoja por ahí a alguien estaría bien también no importa lo que es la sábila que ustedes saben que es súper muy bueno usar siempre la sábila la sábila aquí está solo es la lo que viene siendo la pulpita de la sábila bueno vamos a ponerle un poco de sábila ok ok bueno aquí está ya vieron es un buen trozo el que corté el día de hoy bueno todo eso nos sirve para la piel para cuidar la piel este para nutrir desde adentro todo lo que estamos comiendo esta pomada es una pomada que yo conseguí en México también uso una que se llama pamitol esa la usan regularmente para desinflamar las sobres de las vacas pero es muy buena es muy caliente y con este tipo de fajas que son térmicas para hacer ejercicio este ya estoy hasta sudando ahorita con el pesito este que me acabo de tomar entonces yo regularmente ya le puse la manzana esto aquí está la piña ok ya casi vamos a terminar está grabando mi hija frida este video la quiero mucho ya pronto va a estar también conmigo en mis videos tantito jugo poquito poquito solo para que no nos sepa tan amargo ajá aquí tenemos un poquito de lo que viene siendo nuestro nuestro perejil que ya está perfectamente también lavado solo un poco de perejil vamos a poner ajá entonces como pueden darse cuenta ya está aquí listo lo de mi licuado yo para que se haga un poco más líquido regularmente siempre le pongo también un chorrito de agua ajá todo esto me voy a tomar ya vieron aquí está la sábila una sábila hermosa que conseguí en una tienda mexicana vean que se ve que esta está espectacular no están caras la toronja el nopal todo esto es de lo más barato que ahorita van a poder encontrar los que todavía alcanzan a ir a las tiendas bueno todo esto ya aquí se queda esta carnitina yo la conseguí en una tienda deportiva donde venden cosas para gente que nos estamos cuidando y esta yo me tomo una cada que voy a hacer ejercicio entonces me la voy a tomar un poquito más tarde pero esta nos ayuda a tener mucha energía para bueno poder hacer una hora una media hora en un rato más me voy a ir a mi elíptica que me regaló mi amor y que pues bueno ahora me ha estado sirviendo estoy aquí encerrada y aquí esto no me va a ganar la desesperación amigos estoy escuchando aquí un poquito a mi a mi novio Kenny G que es uno de mis saxofonistas favoritos yo creo que de muchos ok que me falta poner la espinaca ya la había puesto ya está la espinaca ok entonces vamos a tapar esto así estas me encantan porque bueno tienen esta forma de poderse cerrar bien entonces ya la conectamos ok ya está perfectamente conectada aquí ahí está ya encendida y aquí vamos a ok otro poquito lo vamos a dar y listo ya quedó este es especial para los las malteadas los batidos de hecho yo por ahí tengo unas proteínas que no me he tomado que es proteína cero carbohidratos tómenla en la tarde si les da hambre tomen su proteína con manzana con fresas con lo que tengan con piña con papaya un poquito agua y su proteína poquita fibra y eso nos va a saciar un poco el hambre entonces bueno ahora me dispongo a tomar este pequeño está bueno a mi me encanta está delicioso les lo recomiendo es el licuado verde ya vieron todo lo que llevan graba un poquito aquí para que vean espinaca nopal toronja manzana bueno la piña que ya estaba la sábila y bueno este es un huevo un omelette que yo me preparé porque es lo que voy a desayunar esta mañana y durante toda esta semana la próxima semana me voy a conectar con ustedes voy a tratar de estar un poco más delgada para ustedes lo estoy haciendo para mí para todo mi público ahora últimamente traigo papada a ver graba la papada lo que antes no estoy muy cachetona cuando me veo en los videos me veo muy gorda y no me quiero ver así quiero verme guapa porque quiero creo que ustedes se lo merecen entonces acuérdense su tecito no dejar de tomarlo té verde en ayunas de preferencia bien calientito y vamos a disfrutar de este delicioso licuado pan tostado integral y vamos a prepararnos aquí para disfrutar de mi rico omelette que lleva espinacas únicamente y mezcladas de huevo y sal poquita sal si quieren o si no quieren sal está perfecto amigos pues ya prácticamente me terminé mi desayuno ya estoy a nada aquí ya terminé mis claras de huevo con espinaca hace un momento comenté que este era perejil y no este es apio bueno también lleva perejil y también lleva apio licuado verde hay que tomar mucha agua por favor amigos y bueno al rato ya cuando hagan un poco de ejercicio si van a hacer y quieren estar conmigo quien quiera unirse a este reto de bajar de peso avíseme por ahí con un mensaje en mis redes sociales y vamos a darle vamos a hacernos esa manera de hacernos un poco más saludable esto de lo del coronavirus para que no estemos tan estresados ok les parece bien pues bueno les mando besos abrazos apapachos y vamos a estar en contacto por mis redes sociales girasol huerta amigos bueno pues yo aquí estoy ya sudando a todo lo que da suscríbanse a mi canal de youtube y síganme por favor la pista les mando besos abrazos y apapachos girasol huerta chau